Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 30 de septiembre saludamos a Elena Estas serenatas de parte de tu esposo e hijos que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tu santo Venimos a cantar Que linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Que el día en que naciste Nacerón de la noche La pila del bautismo Nacerón de los señores Que el día en que naciste 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 Levanta De mañana Mira que el día en que naciste Que el día en que naciste Que el día en que naciste Y le echen con ganas Y le echen con ganas ¡Vámonos muchachos! 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 Que el día en que jubile Cumple años ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡C dismissements! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años ¡Ay! Que estás cumpliendo años Que Dios te regales Como dice ¡Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años ¡Ay! Que traigo mi cariño Es en mi mejor regalo Hoy es un día bonito, te lo vengo a aceptar Con tus amigos, te venimos a cantar Es en la la fiesta, yo te quiero estar en el mundo Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga en los juntas felices Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga, y los cumplas Y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga Yo soy grande y muy feliz Se gustó hacer esta religión Solo está muy bien como salir A partir de esta gran medición Felición de mamá Felición de papá Felición de mamá Felición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque tú también para te cuide También te cuidaré Mil felicitaciones Felición de papá Venga, venga Que usted no homenajea Usted tiene que estar en el medio En medio Mirando a la chica delictus Por favor sonríen Listo Ahora invitamos a los hijos Y al papito por favor Que pase Esposo Los hijos Los hijos por favor que pase Los hijos A las hijas A las hijas Una niña Venga Juan Pablo Venga Adelante Él es Sus hermanos Los papitos Los papitos por favor El papá El papá Ah, el papá Ahí va Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Y al amero Los hermanos Vengan por favor Adelante Eso, vengan sin miedo Y sin pena No se preocupen El mariachi no muerde Sino que canta Así que háganlo Todos Hermanos y hermanas Todos Hermanos y hermanas Por favor Eso ¿Listos son todos? Bueno Todos mirando a la chica de dientes Por favor sonrían Eh, superen los dientes Listo, calisto Pueden seguir a sus respectivos puestos Vamos con más bonitas canciones Para nuestra princesa hermosa Que está cumpliendo 15 años Sí, señor Sí, sí 15 años No, no Bueno Muchachos Seguimos con más bonitas canciones Claro que sí Para nuestra homenajeada Y todas las personas aquí presentes Le vamos Bueno, vamos con esa bonita canción Y quiero que todos Por favor Los hijos Me la acompañen La abrazen La besen La papachen La consientan El caballero El caballero También Hijos y hijas Todos Yo tengo la mejor mujer en el mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me adora Ella es la que sufre Ella es la que llora Como a mi lloro Ella no me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi amor Ella es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Con el mar de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Si me gusta Me encantó Que mi amor Contra su nobleza Pero que si me espere Mi amor No me alcanzan Ella no me abandona Ella no me abandona No me abandona Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su belleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está con el mar de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Justo le canto mis canciones Para el sereno me alcanzaría la vida Ella es la dueña reina de mis ilusiones Ella es la dueña Fuerte el aplauso, claro que sí, para esta persona mujer Y para todas las más interesantes Y seguimos De más bonitas canciones Y échala muchachos, vamos con esta bonita canción del señor Vicente Fernández Si se la sabe la canta con nosotros No te molesta si te hablo de mi amor Y me dices, por favor, la vida eterna Y que cambie la cierra atrás de mis canciones Y que siempre te lleve aquel tuema No te molesta, aguanta, por favor No te molesta, voy a punto a olvidarte Solo falta un millón de primaveras No te molesta, solo hay que adorarte Solo falta un millón de primaveras No te molesta, no te molesta 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 Dices, ese perro está loco, que era una persona equivocada, yo te digo, por favor, aguanta un poco. Si, si, ahora es otra verdad, ay, no, no, no va a dejar ladrarte, ay, si te molesta, ay, si te molesta, ay, si te molesta. Si, ahora es otra verdad, ay, no, 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 que le quieren dedicar hoy en el Día de Sus Actos a sus familiares pero especialmente esta canción de parte de su esposito, con mucho cariño el esposo por favor de la gracia de la produciente ¿qué pasó que no me la está abrazando? beso, beso beso, beso beso prepárate de amor porque esta noche no me la está abrazando beso 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 vamos a ver esta canción bien bonita que él le quiere dedicar con mucho cariño esperamos sea de todo su agrado y esto es mi ciencia ¡échele bonito! ¡échele bonito! ¡échele bonito! quisiera que mi vida regresara hacia el pasado tener veinte años menos y volverte a conocer de sueño estoy seguro y nunca me he dudado que me diría de nuevo que fueras mi mujer vivir otros veinte años como los que ya pasaron con tantos sin sabores de nostalgia y de placer volver a contentarnos si hemos estado bravos amarnos verdamente hasta nuestra vejez si algo todavía me tirara una vez que la fue tu vida que para las mujeres volver una eslogueva nunca lo dudaría porque me inquietaría parecerte mi amante mi novia y mi mujer él me sigue el aplauso y él me sigue el aplauso quisiera que mi vida regresara regresara hacia el pasado tener veinte años menos y volverte a conocer de sueño estoy seguro que nunca me he dudado que me diga de nuevo que fueras mi mujer vivir otros veinte años como los que ya pasaron con tantos insabores de nostalgia y de placer volver a contentarnos si hemos estado bravos amarnos firmemente hasta nuestra vejez y el aplauso bien fuerte para ellos nos hicimos bueno vamos con esta canción pero necesito que por favor los caballeros presentes me la saquen a bailar empieza el esposito después los hijos y el ciso se sigan los hijos el hijo huevo yo no necesito es un hombre es un hombre que traigo serenata traigo el sentido de mostrándome mi corazón que quita linda por favor abre la muerta para que escuches lo que dice mi canción no necesito que es mi reino santidad es un cariño que me gusta y me da fe es un consejo en mi tesoro de esta vida mujercita querida no necesito quiero decir quiero llenar llenar de besos y de flores de mis amores de mis alegrías donde estoy junto es el mes de marido y quiero demostrarle mi amor todos los días y abriguitos con amor perfumados de alegría en tu corazón los pongo linda madrecita mía y son rucos como el sol que agoniza en la canilla puros son como el cristal odigiosa madre mía hay como dice los hermanos con cariño en tu pecho madre sin cariño pero brindó con amor en este grandioso día el ex de marido sin cariño el marido chilo no quiere bailar el marido no quiere bailar hay quiere bailar pero no hay pareja quiere bailar pero no los deja qué marido me quiere. hay quiere salt pero es tequila quiere salt vent Tu me traes un poco loco, un poquitito loco Yo estoy adivinando que me quiero decir con cuándo Pues estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Bueno, damas y caballeros, la iglesia de Anciano Men Quiero que le presten mucha atención al zapateo mexicano Lo que vamos a hacer con todo el amor y el cariño para usted Bueno, la queremos por favor de frente allá Que nos mire y que intente el zapateo Y eso viene con una ganga Si el zapateo le sale igualito, igualito, igualito La serenata es totalmente gratis ¿Lo quieren cantar, caballeros? Sí, a ver, pero me acompañen con las palmas Cha, 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 cha Eso Ya se estoy celebrando Yo me he vuelto Suérelo, suérelo, Rascal y H, el Jogano, Rascal y H, el Jogano, Rascal y H, el Jogano, Rascal y H Y fuerte el aplauso que se siente, claro que sí Bueno, ya no, si les doy el zapateo Eso es lo importante que se gana Bueno Por poquito se gana La espantona, la espantona Bueno Antes de despedirnos, quisiéramos entregarles ese bonito obsequio a parte de nosotros Con todo el amor y el cariño Para que nos recuerden para cuando tomes el tintico ¿Te acuerdas del libro? Está como la señorita ¿Alguna canción en especial que quisiera escuchar? No, gracias Ah, bueno, listo Bueno, chao Chao Niños Que le para por las palmas ¿Alguna canción que te guste de algún artista en especial? Ah, bueno, la venia bendita, muchachos Vamos con la venia bendita y con esa bonita canción nos despedimos Sí, no Mujeres divinas Eh, chile, muchachos Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Mujeres divinas Las buenas de un mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Es falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Mujeres divinas La tierra hará la hora de morir vos, donde perderé tanta muerte, en lo que tanto vivimos. Besame si el besito, al menos el destino. Besame si el besito, al menos el destino. Besame si el besito, besame si el besito, besame si el besito, besame si el besito. Besame si el besito, besame si el besito, besame si el besito. Besame si el besito, 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 besame si el besito Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H